Hey, soy Anto y bienvenidos a este nuevo vídeo Bueno, más que un nuevo vídeo es una nueva etapa en el canal Muchos me escribíais por mensaje privado para que subíais el vídeo, tutoriales y tal Pero no sé, al final por vaguería no hacía nada Oye bro, ¿por qué no te hacéis unos vídeos ahí con unas rutinitas de las tuyas Para que nos pongamos petados los chavales este verano? Puto Zuriti Así que me piré por ahí con mi balón para meditarlo Meditar tranquilo, a gusto Y pensar en esta idea Pensarla bien, cómo hacerla Que subir, aprender a editar vídeos bien Y muchas cosas más Por fin, después de unos cuantos meses preparándolo Aquí os traigo mi primer vídeo Dentro intro Let's go Todo este proyecto no podría hacerlo yo solo Así que aprendí a multiplicarme y me van a ayudar estos clones El Anto Editor El Anto Influencer, mírale, ahí está Y el Anto Freestyler Bueno, en verdad tengo más clones, pero me da pereza sacarlos del sótano Nada, dejando de lado eso, he estado aprendiendo a editar mis vídeos para que queden guays Y con la ayuda de estos dos becarios Y con la ayuda de estos dos becarios pues os voy a traer tutoriales Va tú, prepárate que salimos Y tutoriales También con mi compi hemos estado aquí entrenando bastante duro calisthenia aquí en las barras de mi pueblo Así que como ya llevo bastante tiempo y he aprendido un montón de cosas Quiero traeros las rutinas que he estado haciendo y todo lo que he aprendido en vídeos Para que pues mejoréis y pongáis mamadísimos También os voy a traer vlogs por el mundo, visitando países Yendo a... yo qué sé, Dios, qué coño se ha caído tú La madre que le parió Así que tomen asiento porque en este canal vais a aprender muchísimo Y me voy a traer también training vlogs Sobre todo que tenga que ver con el freestyle Y algún concierto que otro os voy a traer como este Yo qué sé, no me apetece editar más Ya os he contado todo lo que quería en este vídeo Así que nos vemos en el próximo, la próxima semana Y deja de grabarme ya, deja de grabarme tío